Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en La Roconola Nica, un programa de música, video y sobre todo mucha cultura nicaragüense. Aquí yo quedé pendiente con ustedes de la segunda parte de Cantos de Cifar, esta obra de Pablo Antonio Cuadra que la musicalizó Carlos Mejía Godoy. Vamos a ver en este concierto varias canciones conocidas, algunas las reconocemos, otras no tanto, pero lo mejor de este concierto es que nos hace acercarnos al poeta. Conocemos más de cerca a Pablo Antonio Cuadra, así que seguimos con Cantos de Cifar y el mar dulce. Se abre a los andores, buscaba la lejana orilla que la zona se esconde, náufrago, un remo flotante fue su solo epitafio. No es extraño en las aguas de la noche un canto, no es extraño en las aguas de la noche un canto. No es extraño en las aguas de la noche un canto, no es extraño en las aguas de la noche un canto. No es extraño en las aguas de la noche un canto, no es extraño en las aguas de la noche un canto. No es extraño en las aguas de la noche un canto, no es extraño en las aguas de la noche un canto. No es extraño en las aguas de la noche un canto, no es extraño en las aguas de la noche un canto. No es extraño en las aguas de la noche un canto. No es extraño en las aguas de la noche un canto, no es extraño en las aguas de la noche un canto. No es extraño en las aguas de la noche un canto No es extraño en las aguas de la noche un canto Baja el marinero, vela, se detiene el remero El cifar solitario a la deriva Llegándose llevar de la música y el viento Llegándose llevar de la música y el viento Mi mujer es aquella Sí, la que a veces mira hacia mí, hacia mi lancha Y conversa con las mujeres como que no me ha visto Mi mujer es aquella, aquella la que ahora se ríe Ahora que el ancla cae, llenando de ecos la encenada Mi mujer es aquella, llenando de ecos la encenada Deja de llorar, gritaron las mujeres Y se oyeron sus risas entre el reflejo De las antropias y el golpe de los reyes Llevado de agua limpia con guitarras Con suelo de novia y un rabo de azucera Llevado de agua limpia con la encenada El aire carpintero de libera Mi pascacio, el barriero marco Construyeron la barca con frugal Yo voy a ver el castigo Mi madre con toda vena Sobre la arena Salvamos cuando rompían los albores Pero obtuve levantó vientos y ráfagas durriones El nocicuante murió su enbravecido Nos golpeaba a muerte el barco y nos rompía Las velas y las risas Más tarde, al caer la negra noche Sobre el lago El huracán ya habrá amado el demoniado Grito el aire o puta mierda Nos hundimos Pero el viejo pasareno se dijo A los hombres de intención Está el lago Está el lago Y se va La arancha es virgen La mujer con sed Está el lago Y se va La arancha es virgen La mujer con sed Abrieron en ese instante la escotilla Y nos metieron al viento de la larga El mar del ave Abrieron en ese instante la escotilla Abrieron en ese instante la escotilla Después abrí la escota Y tiré el pelo a las algas Abrieron en ese instante la escotilla Ahí en Fimperia Rufel Tan bravo en los peligros Pero débil Con las escotillas Los cantos de Cifar y la mar dulce Es una obra de Pablo Antonio Cuadra Que se hizo en los años 70 Él escribió en los años 70, 71 Pero musicalizada por Carlos Mejía Jodoy La conocimos en 1992 Y no crean que es fácil musicalizar un poema Algunos poetas son muy delicados con sus letras Pero según nos cuenta Carlos Él siempre estuvo con el poeta Y siempre se los aprobó Y esto es lo que hemos visto A lo largo de este concierto Y esto es lo que seguimos viendo De Cantos de Cifar Perras a las violentas olas Insultando al negro viento del poniente Cifar rompió dos veces la vela Y atravesó el temible playón de enero Porque Mirna, la prostituta Lo esperaba en el puerto Y esto es lo que se hizo Y esto es lo que se hizo Hoy enterraron a la Cadejo, estaba desnuda en el barranco. Hoy la sacaron y a secas secan en su petaje, en el barranco. Hoy enterraron a la Cadejo, toda desnuda. En el barranco, hoy la sacaron y a secas secan en su petaje. En el barranco, hoy la sacaron y a secas secan en su petaje. Los cantos de Cifar y el mar dulce nos cuentan la historia de la gente que habita en el lago Cocibulca. Pablo Antonio Cuadra recopiló historias de pescadores, la historia de Cifar, y esperamos que estas historias sigan surgiendo en este lago que está en peligro. Un lago que posiblemente pueda desaparecer, esperemos que no. Posiblemente con estos grandes proyectos, con tantas cosas que se están viendo en estos momentos, posiblemente estas historias se apaguen. Nosotros esperamos que esto no sea así y seguimos disfrutando de este concierto. Un humilde cocilero. Tomasito, el cuque. Un humilde cocilero. Un humilde cocilero. Confianza, Tomás, contesta. Desde cuarenta, salvaron. Jodido, Tomás, contesta. ¿A quién hay que hacer regalo, hijo de puta Tomás? ¿Quiénes llevaron las almas? Cabrón, contesta, Tomás. Pero no habla Tomás De huevos de hombres no hablan Ya nunca hablará Tomás Bueno amigos, esto fue Cantos de Cifar, el concierto de la obra de Pablo Antonio Cuadra, musicalizada por Carlos Mejía de hoy. Espero que siempre estén con nosotros aquí en la Roconola Mica, nos pueden ver en www.laprensa.com.ni o en YouTube, las veces que ustedes quieran. Esto fue La Roconola Mica. Todos perecieron. Los que fuimos al rescate solo vimos flotando en las aguas el ataúd de un niño. Una isla picoteada por las gallinas un pedazo de estrella fue el país del piolí el niño de los gallos 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 piolí, piolí, piolí piolí a la vela llega 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 Y cuatro candelas Piolín, 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 piolín Ay, 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 piolín, 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 piolín Ay, 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 piolín Lloran los violines, las abuelas lanzan gritos Y los pescadores buscan el cuerpecito Entonces canta el gallo, entonces canta el gallo El gallo de Piolín ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Piolín, 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 piolín ¿Dónde estará Piolín? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La noche ya está llena de gallos, la noche ya está llena de gallos, y con sus preguntas, y con sus preguntas, ahora siento el árbol. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Pioli, 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 ¿dónde estará? Pioli, 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 ¿dónde estará? Pioli, 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 pi